Delegada de Lotería Nacional Sucursal Bluefields, licenciada María Huete, nos cuenta sobre el segundo premio ganado en Bluefields. Asimismo, los insta a comprar Lotería Nacional la Navideña. Recuerde, la Lotería Navideña ya está en las calles. El premio puede ser suyo. Compre y gane Lotería Nacional. Buena suerte. Sí, buenos días, Verá, a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad de dar a conocer que el día de ayer Bluefields tuvo la oportunidad de haber vendido un premio de 800.000 Córdoba, el cual fue el número 17.209. Este número ya están viniendo los clientes a reclamar su respectivo premio. Estamos muy contentos, muy agradecidos con Dios, sobre todo porque nos ha dado una oportunidad más de que las familias sientan que ahí está la lotería siempre y que están ganando. El premio mayor ayer fue de 8 millones de Córdoba, cayó en Managua y fue el 23.711. Ese fue el número del premio mayor, ¿verdad? Pero nosotros muy contentos por estar dentro de esos premios grandes y agradecidos con Dios. ¿Cuánto es el premio, el segundo premio? De 800.000 Córdoba. Ese fue el segundo premio que obtuvimos en Bluefield y ahí estamos pues ya respondiendo a los clientes, a los que confían en Lotería Nacional, haciendo efectivo el pago del respectivo premio, ¿verdad? Así mismo le recordamos que ya el navideño ya está. El navideño fue entregado el lanzamiento desde el martes pasado. Las concesionarias ya andan en las calles con la lotería. Recuerde que este premio es de 40 millones de Córdoba y vale 2.800 el billete. 140 Córdoba el vigésimo y usted se gana 2 millones de Córdoba. Así que apartar su vigésimo desde ya, a buscar a su concesionaria de confianza, que usted siempre le tiene fe a ella, compren su lotería para que sean beneficiarias también de este hermoso premio que la Lotería Nacional ofrece en Navidad. ¿Cuánto se va a correr esto? Esto se correrá el 22 de diciembre del 2020 a las 6 de la tarde. Así que los invito a que sigan jugando, les agradecemos también a todos los clientes por esa confianza que tienen en Lotería Nacional, ¿verdad? Y que no pierdan las esperanzas que la lotería es así, a cualquier momento les puede tocar. Así que muchas gracias y a comprar lotería.